A comienzo de mayo se reportó en la costa de Padre Isla Nacional de Texas la aparición de extraños dragones azules en el agua. Por eso hoy, en Dudas y Preguntas, les traemos la extraña aparición de dragones azules, la nueva amenaza que afecta a Estados Unidos. Lo que primero desconcertó a sus habitantes, luego los atemorizó al tomar conocimiento de la peligrosidad de este animalito. Los dragones son una especie de babosa de mar que pueden atacar a los humanos y su picadura puede ser muy dolorosa. Su nombre es Glaucus Atlanticus, miden entre 3 a 4 centímetros. Se alimentan de medusas que contienen gran cantidad de toxinas. El dragón azul, a comerlas, almacena estas toxinas y las direcciones a sus púas o plumas. Su indiscutible belleza lo asemeja a un dragón mitológico y su color azul le permite camuflarse en el agua y ocultarse a los depredadores. Al camuflarse de este modo, su peligro aumenta, ya que puedes toparte con él sin ni siquiera verlo. Una de sus rarezas es que flotan boca arriba y se mueven usando las corrientes. Aún no está claro cómo llegaron a la costa de Texas, ya que su presencia no había sido captada antes. Lo cierto es que si ves a esta extraña criatura, mejor que mantengas las distancias, pagarás caro tu curiosidad. Espero que te haya gustado el video, suscríbete, al suscribirte estás apoyando al canal en su expansión para que podamos brindarte cada vez más videos. Y toca la campanita para que no te pierdas estos videos y de temáticas como enigmas, trivias y animales. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!